Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver la clase de Inmunamato de hoy, ¿sí? Perdón por la semana pasada no les vi, pero estaba bastante complicada yo. Ya estamos terminando con el programa, debo decirles, la verdad que no queda mucho más para ver. Unos detalles últimos, o sea ya los últimos últimos temas, pero que están aplicando las técnicas que ya vimos hasta ahora, ¿sí? Así que bueno, yo creo que ya enseguida terminamos, así que yo también les voy a comenzar a dar unos trabajos prácticos, ¿sí? Para que vamos terminando de ver si se entendieron o no los temas que vimos hasta ahora, ¿sí? Pero lo que es contenido de la materia ya nos queda muy poquito, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Yo sé que siempre les digo que va a ser cortita y me termino prolongando como una hora, pero esta vez sí va a ser cortita, se los prometo. Vamos a tratar que así sea. Bueno, vamos a ver hoy otros grupos sanguíneos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos el grupo ABO, el P, el LEWIS, el I, vimos el RH, y ahora vamos a ver otros grupos sanguíneos, ¿sí? Así que va a ser breve la clase de hoy, porque no es que lo vamos a ver a profundidad como vimos el grupo ABO y como vimos el grupo RH, ¿sí? Bueno, vamos a hablar primero de un sistema, ¿sí? Que es el sistema MNS, ¿sí? O grupo MNS. Está básicamente conformado por dos genes, por un lado que codifican para unas glicoproteínas, que son las glicoporinas A y B. Estas se encuentran en el gormosoma 4, ¿sí? Hay varios antígenos del sistema MNS y los más importantes son los que tienen la sigla M, N, S mayúscula, S minúscula y 1, ¿sí? Esos son los cinco más importantes dentro de este sistema. Bien. ¿Qué diferencias tienen? Que por un lado tenemos dónde están localizados los antígenos MN y por otro lado se ubican en otra parte los otros antígenos S, S minúscula y 1. Y ahora vamos a ver un poquito más de eso. El fenotipo más común, ¿sí? Es el M positivo, N positivo. O sea, que expresa, ¿sí? De forma codominante ambos antígenos, ¿sí? Fíjense en la tabla de frecuencia, ¿sí? Hay dos tablitas acá. Fíjense en el que tiene la combinación M positivo con N positivo, ¿sí? Conforma más o menos el 50% de la población, tanto en caucásicos como en raza negra, ¿sí? Así como fíjense en que el M y el N, ¿sí? Puesto en esta tabla de frecuencia con los antígenos de forma individual, ¿sí? También es más frecuente, ¿sí? El M y el N. Bueno, si bien son antígenos bastante frecuentes, no significa que no puede haber anticuerpos contra los mismos, ¿sí? Que la persona no desarrolla anticuerpos. De hecho, hay, se pueden generar y estos anticuerpos raramente se asocian a reacciones transfusionales, ¿sí? O sea, que si el paciente tiene anticuerpos contra los antígenos M o N, ¿sí? Especialmente los M, si se transfunde con un incompatible, ¿sí? En este grupo M o N, no tendría problemas de tener una reacción por transfusional, ¿no? El antígeno S, ¿sí? Es relativamente común, fíjense, más o menos en los afroamericanos, una expresión del 30.5% de la población, es una expresión que no llega a la mitad, ¿sí? Pero es más o menos. Y en los caucásicos son 55%, ¿sí? Es menos que los otros antígenos anteriores, pero igualmente está representado, ¿no? Mientras que el S minúscula, sí, tiene una expresión mayor, fíjense, entre un 94, 80 y pico por ciento, ¿sí? Incluso mayor que los M y los N, ¿sí? De hecho, anticuerpos contra cualquiera de estos dos antígenos, en este caso, a diferencia de M y N, sí se han visto que generan reacciones transfusionales y se relacionan al desarrollo de enfermedad hemolítica del recién nacido en caso de incompatibilidad de estos grupos sanguíneos entre madre y el bebé, ¿sí? El antígeno U, fíjense, que es el que tiene mayor incidencia poblacional, ¿sí? Básicamente está representado casi en el 100% de la población, ya sean afroamericanos o sean caucásicos, ¿sí? De hecho, existe una mutación, ¿sí? Que genera, que es muy rara y que se tiene que expresar de forma homocigota, que genera que existan individuos que son U negativos, ¿sí? O sea, que no expresen este antígeno U, y esto se encuentra en descendientes posiblemente de tipo africano, ¿sí? Lo que genera es que estos pacientes tengan anticuerpos contra S, ¿sí? Y S, ¿sí? S mayúscula y S minuto. Esto es lo que yo les comentaba con respecto a separar el MN con el S, ¿sí? Aquí tendríamos en el glóbulo rojo la glicosporina A y la glicosporina B, ¿sí? Los antígenos M y N, ¿sí? ¿Qué diferencia tienen entre ellos dos? Se diferencian en dos aminoácidos, ¿sí? Que están ubicados en la posición 1 y 5. Y esa es la única diferencia que tiene el antígeno M con el antígeno N, ¿sí? Y se unen a la porción N terminal de esta proteína que es la glicosporina A, ¿sí? El grupo SS y el U, ¿sí? Se unen a la glicosporina B, ¿sí? A la porción N terminal, pero en este paso de la glicosporina B. Y entre los antígenos S mayúscula y S minúscula hay una diferencia, ¿sí? De una aminoácida, ¿sí? Bueno. El U, ¿sí? Como dijimos, siempre va a estar presente cuando hay S y S, ¿sí? Siempre que tengamos S mayúscula o S minúscula, ¿sí? El antígeno U va a estar presente. Ahora, ¿por qué hay 46 antígenos diferentes, sí? Yo les dije que hay 46 antígenos diferentes del sistema MN, si yo estoy viendo que solo tengo M, N, según sean positivos, negativos, combinaciones diferentes que estamos viendo acá y nos llegan a más de 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? U 8 en el caso del fenotipo MK. Tiene que ver con las glicosporinas, ¿sí? Estas glicosporinas, ¿sí? Que son las que están ancladas a la membrana del glóbulo rojo y a la que están unidas los antígenos M, N, S y U, pueden tener a su vez sustituciones aminocíricas, ¿sí? Y eso es lo que aumenta, ¿sí? Que en su conjunto la glicosporina unida a los M, N, U, S, ¿sí? Que generen más antígenos. Bueno, les mencioné un fenotipo que es el MK, ¿sí? Este es un fenotipo muy particular, ¿sí? Que se caracteriza por la ausencia directamente de las glicosporinas. Y no tiene ni glicosporina A ni glicosporina B, este tipo de pacientes, ¿sí? Es un fenotipo muy particular y en consecuencia si no tienen las glicosporinas, no va a anclar ni el M, ni el N, ni el S, ni el U, ni nada, ¿sí? Entonces, es una ausencia total prácticamente de lo que sería el sistema MN, ¿sí? Pero su frecuencia es muy, muy, muy rara, ¿sí? De hecho, tiene una frecuencia poblacional de alrededor del 0.064%, ¿sí? O sea, menor del 0.1%. Es muy raro. Y no tendría ningún efecto en realidad sobre la persona, ¿sí? Sobre los lóbulos rojos, no son malformaciones sobre los lóbulos rojos por la ausencia del glicosporina. Este, bueno. Otra característica que tiene este sistema, ¿sí? Es que, al menos con los M y los N, ¿sí? Son sensibles al tratamiento con enzimas, ¿sí? Cuando uno está haciéndose acuerdos que nosotros usábamos enzimas, se podía usar solución de BIS, etcétera, para potenciar a veces las fracciones de aglutinación, las tipificaciones, etcétera. Bueno, si uno usa enzimas, ¿sí? A ver, determinadas enzimas, lo que hacen es romper, ¿sí? Esta unión del M o del N, ¿sí? A la glicosporina A, ¿sí? Entonces, al ser sensible al tratamiento con enzimas, ¿sí? Estos se desligan y yo puedo no verlos, ¿sí? O sea, que hay que tener cuidado al momento de hacer las tipificaciones del grupo MNS de no usar tratamiento con enzimas, ¿sí? No solo para la tipificación, sino que también hay que tener cuidado al momento de buscar anticuerpos contra MNS. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que los anticuerpos anti-M y anti-N que se puede generar en un individuo no son clínicamente significativos, ya que en realidad son anticuerpos de tipo frío, ¿sí? Que reaccionan a temperaturas minores a 37 grados. La cosa es que son anticuerpos que fisiológicamente no van a producirle ningún efecto, ¿sí? A la persona. Por eso no se relacionan a reacciones transfusionales ni tampoco a enfermedad hemolítica de la reacción vacía, ¿sí? En cambio, los anti-S y los anti-S son anticuerpos de isotipo hígene, ¿sí? Que pueden causar reacciones transfusionales graves y se relacionan también con el desarrollo de enfermedad hemolítica de la reacción vacía. ¿Y qué características más aparte pueden llegar a presentar este sistema? Bueno, sabemos que el antígeno U, como lo mencioné anteriormente, es un antígeno de alta frecuencia, ¿sí? Por lo cual está representado en casi el 100% de la población. Era muy raro que alguien fuera un negativo, ¿sí? Pero en caso de que sí lo fuera, este paciente va a tener anticuerpos anti-U, ¿sí? Y recordemos que el antígeno U está presente casi en el 100% de la población. Entonces va a ser muy difícil encontrar para este tipo de pacientes un negativo, un donante, ¿sí? Que sea del mismo grupo, ¿sí? A este tipo de individuos hay que transfundirlos con sangre del mismo grupo, ¿sí? Que tenga que ser un negativo, que no expresen antígeno. Bueno, vamos a ver otro sistema. Eso es con respecto al MNS. Lo único que a mí me interesa que este pan del MNS es que se relaciona, ¿sí? Al menos los anticuerpos anti-S mayúscula y anti-S minúscula, ¿sí? A lo que serían fracciones transfusionales graves, ¿sí? La enfermedad hemorítica debe ser masiva, ¿sí? El cuidado que hay que tener con el tratamiento de enzimas para evitar que se desligue el M y el N, ¿sí? De la cricosporina A y que yo lo pueda ver. Y bueno, el caso particular del antígeno U, ¿sí? Que aquellos individuos que son un negativo, va a ser muy difícil encontrarle un donante de sangre compatible, ¿sí? Porque es muy poco común encontrar un negativo. ¿Qué pasa con el sistema KEL? Este otro sistema, ¿sí? Otro grupo sanguíneo que está constituido por dos antígenos mayores. Existen más de 20, ¿sí? Pero los más comunes son la K mayúscula, que es el grupo KEL, ¿sí? Que está representado en menos del 9% de la población. Y luego tenemos la K mayúscula, que es el grupo CELANO, ¿sí? Que está representado en mayor del 90% de la población. Tanto los genes de la K mayúscula y la K minúscula, ¿sí? Son codominantes y se ubican en el glomosoma 7, ¿sí? Se encuentra bien desarrollado sea este antígeno al momento del nacimiento, ¿sí? Se acuerdan que por ahí, cuando hablábamos del agua, decíamos que por ahí la expresión no era muy buena cuando era recién nacido, etcétera. Bueno, no, este antígeno se encuentra bien representado ya al momento de nacer, ¿sí? Este, es muy inmunogénico. De hecho, es, si el antígeno D era el más inmunogénico, el que le sigue es el KEL, ¿sí? El antígeno K es el más inmunogénico luego del antígeno D, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que cuando haya una incompatibilidad de grupo sanguíneo o el paciente se sensibilice porque ya recibió una transmisión o porque en el caso de una mujer se embarazó con un grupo KEL incompatible, ¿sí? Este, va a desarrollar anticuerpos. Otros alelos que existen son los para KEL, ¿sí? Yo les dije que la K mayúscula y la K minúscula, ¿sí? Son los más importantes. ¿Se acuerdan cuando vimos también RH en que yo les dije que, por ejemplo, el antígeno D es el más importante y luego están el C y el E, mayúscula, mayúscula, mayúscula y minúscula, ¿sí? Bueno, lo mismo pasaría acá, ¿sí? Dentro del KEL los más importantes son la K mayúscula y la K minúscula, pero también existen otros antígenos dentro de este sistema, ¿sí? Que son los para KEL. Entre ellos tenemos los antígenos KB, ¿sí? Que tenemos el KPA, ¿sí? Que tiene muy poca frecuencia, fíjense que la frecuencia poblacional en realidad es menor al 2% y luego tenemos los KPB, ¿sí? Cuya frecuencia poblacional es casi el 100%, ¿ah? Y luego, aparte de eso, tenemos los antígenos JS, ¿sí? Lo mismo, tenemos un JSA y un JSB, ¿sí? El JSA es más frecuente, ¿sí? En población afroamericana, ¿sí? Y muy poco frecuente en población caucásica. Y el JSB es casi parejo en ambos, ¿sí? Y es bastante frecuente. Fíjense que está entre un 80% al 100%, ¿sí? De las representadas en la población general. Bueno, ¿qué pasa con el sistema KEL? ¿Qué son estos antígenos KEL? Los antígenos KEL están unidos, ¿sí? Por este puente de disulfuro, este A glicoproteín. O sea, que esto significa que van a ser sensibles al tratamiento con ciertos químicos, ¿sí? Como el 2-mercaptotanol, ¿sí? Si les va a sonar, el 2-mercaptotanol es que no va a sonar porque lo vimos para Highthack. ¿Sí? Lo vimos en Highthack para tratamiento, para eliminar esos, este, estos anticuerpos que nos estaban, este, molestando, ¿sí? Teníamos que romper ese SGM y se hace con 2-mercaptotanol, que lo que hace es romper los puentes de disulfuro. Lo mismo hace el DTT, ¿sí? El DTT rompe los puentes de disulfuro y lo mismo que el AETH, ¿sí? Son, este, reactivos que justamente, este, a veces se usan para eliminar IGMs, ¿sí? Para sacar esas interferencias de IGM o porque yo quiero diferenciar si lo que yo estoy viendo es una reacción por IGM o por IgG, entonces hago un tratamiento, ¿sí? Del suero con alguno de estos reactivos para sacarme la IGM de encima y volver a testear y ver si era una reacción por IgG. Bueno, ¿qué pasa con el sistema KEL? Hay que tener cuidado porque los antígenos KEL, ¿sí? Como les dije, están unidos a glicoproteínas por puente de disulfuro, por lo cual, si en el medio vamos a estar usando estos reactivos, los voy a romper, ¿sí? Tanto los KEL como los para KEL, ¿sí? Tanto los KEL como los para KEL son destruidos por este compuesto. Entonces la detección, ¿sí? Y en los cuerpos anti-KEL no puede hacerse usando estos reactivos. Por ejemplo, como les mencionaba, el DTT que rompe la IGM y la diferencia de la IGM. Ahora, ¿qué tipos de anticuerpos suelen desarrollar igual los individuos contra estos antígenos de IGM? Suelen ser principalmente de isotipo IgG. Muy pocos pueden llegar a desarrollar de forma natural IGM, ¿sí? Pero son los menos y no son clínicamente significativos, ¿sí? Pero los de isotipo IgG que se generan por sensibilización, por transfusiones y por embarazos, sí son clínicamente significativos. Esos IgG que se pueden generar contra los antígenos del KEL se ven relacionados con reacciones hemolíticas post-transfusionales, ¿sí? Y también algunos con enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? De hecho, fíjense en los anticuerpos anticabayúscula, ¿sí? Producen enfermedad hemolítica del recién nacido, pero con algo particular, ¿sí? Se vio que anticuerpos atacan directamente no al glóbulo rojo y maduro, sino a los precursores de los glóbulos rojos, ¿sí? Y esto produce, ¿sí? Una anemia severa y de hecho puede llegar a producir incluso la muerte fetal en algunos casos, ¿sí? Así que son muy importantes los anticuerpos detectar estos anticuerpos que a veces se nos embarazan. Bien, si un paciente desarrolla los anticuerpos anti-K, ¿sí? Es muy difícil proveerle sangre compatible por la baja frecuencia de la K minúscula negativa en la población. Esta K es una K minúscula, ¿sí? Si el paciente desarrolla los anticuerpos anti-K minúscula, fíjense, por eso puse esta tablita acá al lado. Fíjense en los fenotipos y las frecuencias poblacionales, ¿sí? Fíjense, la K mayúscula negativa con K minúscula positiva, K mayúscula positiva con K minúscula positiva, ¿sí? Lo que sería el kel y el celano. Kel positivo, celano positivo, kel negativo, celano positivo. Y acá sería kel positivo, celano negativo, ¿sí? Fíjense en la frecuencia. Estas dos que pertenecen al grupo celano positivo, ¿sí? Son casi en su totalidad, si sumamos una y otra, son casi el 100% de la población, ¿sí? En cambio aquellos que tienen el kel y el grupo celano negativo, ¿sí? Fíjense en que son súper raros, súper raros, tanto en afroamericanos como una frecuencia de 0.2%, ¿sí? En caucásticos. Entonces, un paciente, ¿sí? Que tenga este fenotipo, ¿sí? Celano negativo y desarrolle por alguna sensibilización, ya sea como les dije, por embarazo o por nociones, genere anticuerpos, ¿sí? Anticaminúscula va a ser muy difícil encontrar un donante sanguíneo que también sea caminúscula por la poca frecuencia poblacional que tiene, ¿sí? No lo voy a poder transfundir con un K mayúrcula porque este paciente ya posee anticuerpos contra el celano, ¿no? Hay un fenotipo raro, ¿sí? Que es el K0, un KO, ¿sí? Que es un fenotipo nulo, ¿sí? En este fenotipo estos lóbulos rojos carecen directamente de los antígenos kel y para qué. Los antígenos no tienen el celano, no tienen KP, no tienen el JS, nada, nada, ¿sí? Y producen unos anticuerpos que se llaman anticuerpos, ¿sí? Que reaccionan contra todos los kel y contra todos los para kel y solo son compatibles con los glóbulos rojos del mismo fenotipo KC, ¿sí? O sea, en Afínense, estos también son bastante raros, ¿sí? Por suerte. Por suerte porque también es muy difícil, ¿sí? Encontrarle un dorante transfusional compatible, ¿sí? Fíjense que está reaccionando prácticamente contra todos los kel. Bueno, vamos a ver el otro grupo. ¿Qué le importa del kel? Que se acuerden los siguientes. Los más principales son el kel y el celano, ¿sí? Nosotros por ahí no me interesa tanto que se los acuerden, pero sí me interesa que se acuerden que es muy inmunogénico, ¿sí? Vamos a ver que en inmunogénicidad le sigue el antígeno, ¿sí? ¿Está? El cuidado que hay que tener con el uso de compuestos que rompan los puentes de sulfuro, ¿sí? Y, este, por último, la poca frecuencia del grupo celano negativo, ¿sí? Y este fenotipo raro, ¿sí? Que es K0. Y obviamente la asociación que tienen con reacciones transfusionales y en forma de hemolítica del recién nacido. Eso vamos a ver en estos grupos que vamos a ver, ¿sí? Que por lo general todos generan, por eventos sensibilizantes, ya sean por embarazos o porque el individuo recibe una transfusión, es decir, su sistema inmunológico va a generar anticuerpos. ¿Se acuerdan? Como vimos el RH, que yo les dije, para el RH uno no tiene anticuerpos naturales como los que tenían frente a antígenos que eran de tipo hidratos de carbono que uno genera anticuerpos ya naturales, que era lo que pasaba en el agua, ¿sí? Que cuando hablemos de proteínas, como son las que estamos viendo en estos sistemas, de estos nuevos grupos, el MNS, el GEL, vamos a ver el DAF y el GIT, ¿sí? También son proteínas como el antígeno del RH, ¿sí? Entonces, los anticuerpos que se van a generar van a ser consecuencias de eventos sensibilizantes, ¿sí? Que el sistema inmune va a tener un contacto con ese antígeno extraño y recién va a generar los anticuerpos, ¿sí? No los genera de forma natural. Por eso siempre digo que se generan en respuesta a transfusiones, ¿sí? Y se generan también en respuesta a embarazos, ¿sí? Eventos que se llaman eventos sensibilizantes, ¿sí? Y eso genera también que pasa lo mismo que con el D, que sean anticuerpos principalmente de isotipo IGT, ¿sí? Entonces van a ser anticuerpos, que son lo que se llaman anticuerpos calientes, son anticuerpos que pueden producir, ¿sí? Que pueden atravesar placenta y producir en forma de hemolítica del recién nacido. Y también son anticuerpos clínicamente significativos en lo que son las reacciones transfusiones, ¿sí? Entonces vamos a ver con todos estos grupos que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa con el grupo DAF? Y este es otro grupo saliente, ¿sí? Ya vimos el MNS, el KEL y ahora vamos a ver el DAF, ¿sí? Estos, los genes del grupo DAF se encuentran en el cromosoma 1 y se expresan también de forma codominante, ¿sí? Ya se encuentran bien desarrollados al momento del nacimiento, o sea que ya se están expresando normalmente en las superficies del glóbulo rojo, ¿sí? Y estos que vemos acá al costado son los fenotipos que pueden llegar a ver según los antígenos, ¿sí? Los antígenos son el FIA y el FIB, ¿sí? Entonces acá tenemos los fenotipos FI, ¿sí? A positivo, B negativo, ¿sí? Que ambos sean positivos, que este sea positivo y luego tenemos uno rara, que es el FI con ambos negativos, ¿sí? De hecho el gen FI, ¿sí? Que sería el fenotipo de acá abajo, este, es recesivo. Nosotros vamos a tener entonces el gen FIA, FIB, que van a codificar para los antígenos FIA y FIBA. Y por otro lado tenemos el gen FI, ¿sí? Pero este FI, a diferencia de los otros anteriores, ¿sí? Que son codominantes, este es recesivo, ¿sí? Y es muy raro en población caucásica. Fíjense que en los blancos, ¿sí? Es un fenotipo raro, ¿sí? Pero vemos la alta frecuencia que tiene en población afroamericana o descendientes africanos, ¿sí? 68% de la población de negros lo expresa, ¿sí? Este gen FI, como les comentaba, es recesivo, ¿sí? Lo cual significa que yo necesito ser homocigota para FI, ¿sí? Y se encuentra expresado, como les dije, en población africana, particularmente en zonas con malaria. ¿Por qué en zonas con malaria? Porque este fenotipo que se genera, ¿sí? El FI, que es A negativo y B negativo, ¿sí? Hace resistente a los glóbulos rojos a la invasión de parásitos de malaria, que son el Clasmodium bivax y el Clasmodium noblesi, ¿sí? Lo que pasa acá es que este grupo sanguíneo en particular, estos antígenos del grupo Agudafi, son receptores de entrada para el parásito de la malaria, ¿sí? Entonces, es normal, ¿sí? Es lógico que la naturaleza haya generado una resistencia hacia la invasión de los mismos. Y en este caso, fíjense en cómo se ve este gen FI, ¿sí? Que no expresa ni el A ni el B, ¿sí? Y que en consecuencia, fíjense cómo se expresa alto en la población que lo necesita, ¿sí? Que son la población africana, porque ellos están en la zona de riesgo, ¿sí? Del desarrollo de malaria, ¿sí? Entonces, esto los protege, ¿sí? De las infecciones por malaria, ¿sí? Así que eso es lo único que me importa del DAFID, que se acuerden más que nada que se asocia a malaria, ¿sí? Y que hay un fenómeno tipo especial, que es el fenómeno tipo FI, que es percesivo, ¿sí? Que se expresa en afroamericanos, ¿sí? Y que se relaciona con la resistencia al universo a la eliminación por parte del parásito de los parásitos relacionados a la malaria. Otra consideración que hay que tener con respecto al grupo DAFID, también son destruidos por la acción de enzimas. No se acuerdan que pudimos el MNS, ¿sí? Es decir, la extensión es que, por ejemplo, las enzimas, si el uso de enzimas en los ensayos, podría hacer que el MNS le extranjera de la glicosporina. Bueno, los antígenos DAFID, sí, son destruidos por encima. Y aparte, se deterioran en un periodo corto de tiempo, ¿sí? En suspensiones celulares preparadas con un disco con solución salina. No nos olvidemos que nosotros hacemos la extensión de productos rostos, ¿sí? Y la hacemos en solución salina y a veces la hacemos en solución de lisa. Así que es algo que se tiene que procesar relativamente rápido para no tener el grupo DAFID. Los anticuerpos que se desarrollan contra los antígenos del DAFID, ¿sí? Son de isotipo IgG, ¿sí? Y como les vengo mencionando ya desde el principio, son productos de la estimulación frente a transfusiones y embarazos, ¿sí? Por transfusiones y por embarazos, si hubo una transfusión incompatible en MAFID, hubo embarazos y hay una diferencia entre los grupos sanguíneos entre la madre y el bebé, sí, pueden desarrollar anticuerpos contra los antígenos del DAFID. ¿Sí? Y estos anticuerpos, en caso de que el paciente los haya generado, puede causar reacciones transfusionales y en forma de hemorítica del recién nacido, ¿sí? Son anticuerpos como les mencioné de isotipo IgG. Vamos a ver el último grupo, ¿sí? El grupo KIV. ¿Qué pasa con este grupo? También están presentes dos genes, ¿sí? Que están también de expresión codominante, ¿sí? Seguimos con las expresiones codominantes. Y en este caso están localizados en el gromosoma 18, ¿sí? Y los antígenos son el JKA y el JKB. No es tan complicado. Y se encuentran ya bien expresados al momento del recién nacido. ¿Ya? Acá tienen los diferentes fenotipos, tanto genotipos como ferotipos y las frecuencias poblacionales, ¿sí? Fíjense. Como este... Ah, acá me faltaron los asiáticos, ¿sí? Porque las frecuencias en asiáticos es diferente. Pero bueno, en esta tabla que les puse no está. Pero fíjense que hay un fenotipo muy raro que es el JKAJKAB negativo, ¿sí? Que es raro, tanto en afroamericanos como en caucásicos. ¿Qué pasa con el desarrollo de los anticuerpos anti-Dafi? ¿Sí? Los anticuerpos anti-Dafi, anti cualquiera de los antígenos del Dafi, ¿sí? Son de isotipo IgG como venimos diciendo, son producidos con respuesta a embarazos y discusiones, como todo lo que venimos diciendo en los anteriores, ¿sí? Pero tienen una particularidad, es que los anticuerpos que se generan, ¿sí? Varían en su avidez, o sea, en su fuerza de unión final, ¿sí? Y el título, ¿ok? De estos anticuerpos. De hecho, hoy pueden tener un título y mañana pueden disminuir y pueden no detectarlo. O sea que hoy lo detecté en el suelo del paciente, este paciente tiene anticuerpos contra el grupo KID. Ay, ¿por qué le puse Dafi si es KID? Chicos, perdónenme, perdónenme, no sé que estaba pensando en este, ya, ya, ya mismo lo conocí. Anti-KID, ¿sí? Y me doy cuenta que estoy hablando de los KID y ahí escribí daño. Este, como le decía, los anticuerpos estos pueden llegar a variar en concentración y en avidez, ¿sí? Lo cual significa que si hoy le tomo una muestra del suelo al paciente para buscar estos anticuerpos anti-KID, ¿sí? No puedo detectarlos y por ahí vuelve a las dos semanas y ya no lo detecto más, ¿sí? Este, o sea que hay que tener en cuenta que tanto los anticuerpos anti-JK y anti-JKB, ¿sí? Incluyendo aquellos anticuerpos que sean de reacción débil, se relacionan tanto a reacciones transfusionales severas, ¿sí? Y tardías y raramente, por suerte, raramente ocasionan la enfermedad hemolítica de la reacción. Ahora, ¿por qué vemos todos estos grupos, sí? ¿Por qué vimos el MNS, vimos el GEL, pasía grande eso, así por encima, ¿no? Porque no es mi idea entrar en detalle de todos estos grupos, ¿sí? Los más importantes siempre son el grupo ABO y el RH, ¿sí? Los otros son otros grupos sanguíneos y dentro de ellos yo les estoy dando esto, ¿sí? Que desarrollan estos anticuerpos de isotipo IgG, que vemos que están más relacionados también con reacciones transfusionales, aparte de la enfermedad hemolítica del recién nacido, y es por esto. Porque después vamos a ver las técnicas para búsqueda de lo que se llaman anticuerpos irregulares, ¿sí? ¿Y qué son los anticuerpos irregulares? Son anticuerpos, ¿sí? Que el paciente forma cuando carece de cierto antígeno, ¿sí? Y es expuesto a este. Por ejemplo, transfusiones o embarazos, ¿sí? Cuando se produce la sensibilización, ¿sí? Por lo cual el cuerpo de ese individuo, ¿sí? Al recibir una transfusión o al recibir un embarazo, ¿sí? Encontrarse con algún antígeno del cual carece, forma anticuerpos, ¿sí? Es lo que se llama aloinmunización, ¿sí? Para ese antígeno extraño, ¿no? Entonces una vez que genera esos anticuerpos, en una segunda oportunidad, cuando entra en contacto con ese mismo antígeno con el cual se sensibilizó, sí va a generar una respuesta inmune, ¿sí? Y en este caso es muy importante porque va a producir reacciones post transfusiones, ¿sí? Entonces una de las cosas que se hace y que vamos a ver antes de realizar una transfusión sanguínea, aparte de la tipificación del grupo AVO y del RH, es la búsqueda de anticuerpos irregulares en el receptor, ¿sí? Queremos ver si el paciente que va a recibir una transfusión, ¿sí? No tiene alguno de estos anticuerpos irregulares y por lo cual, en caso de que lo presente, yo voy a evitar transfundirle, ¿sí? Un grupo, este, incompatible. Y estos anticuerpos irregulares, como yo les mencioné, son principalmente IgG, ¿sí? Por lo tanto, tienen mucha importancia clínica, ¿sí? Entre ellos se encuentran los del sistema RH, ¿sí? Tanto el antígeno D, el C, el L, el Geminúscula, el Leminúscula, ¿sí? Y los sistemas de los que hablamos hoy, el MNS, el DAF y el I, del KEL y otros más, ¿sí? Yo no les hablé del Luteran, pero el Luteran también, ¿sí? Es otro antígeno que también es proteico, ¿sí? Y que genera estos anticuerpos de tipo irregulares con anticuerpos de este tipo IgG. Luego, fíjense, en más abajo están otros dos de los que hablamos, que son el LERUS y el P, que vimos que igual tienen poca relación con reacciones transfusionales, pero pueden llegar a ocurrir. Y el sistema X, del cual no, ¿sí? Pero bueno, eso es por lo cual yo les hablé hoy de los otros grupos antígenos, ¿sí? Porque vamos a verlos, un poco vamos a mencionarlos de nuevo, cuando veamos la próxima clase, la búsqueda de anticuerpos irregulares, cuando veamos las pruebas pre-profusionales, ¿sí? Así que bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Después les estoy mandando las diapositivas. Y bueno, chicos, eso es todo. Y como les dije, ya estamos terminando con la materia. No nos queda mucho más de una o dos clases, eso es todo. Y voy a darles igual unos trabajos prácticos la semana que viene. Va a ser mejor antes de arrancar con las pruebas pre-transfusionales, porque necesito ver si entendieron bien la parte de las reacciones de KUMS. Y necesito ver que hayan entendido bien las reacciones de KUMS para poder seguir con las pruebas pre-transfusionales, ¿sí? Así que bueno, les mando saludos y nos vemos el día jueves.